Y pues continuamos con todos ustedes, gracias por sintonizarnos y pues un fuerte aplauso para esos pequeños que están con nosotros en esta noche, acompañarnos. Y también saludos para Doña Ofe, que voy a dar dos vueltas al centro, luego por este lado. Saludos Doña Ofe y bien bien, vamos a ver al compañero Paco. Compañero Paco, a ver qué nos va a... ¿Compañero? ¿Ya vieron compañero? Si lo está, ¿verdad? A ver, nos dice el director de la banda algo que comentarle al público, contrataciones, dónde los podemos encontrar. Creo que sí, pues los contrataciones de la farmacia y la medicina, también tenemos Facebook, se llama ABC Music, Academia de Música Infantil y Juvil. Nos pueden seguir por ahí. Y sí, ya salen a tocar, aunque sea dos horas, pero ya salen. También quiero presentar... Ahorita no llego maestro, pero somos un equipo de bajo. Y les quiero presentar a mi esposa, Italí. Ella es la encargada del área de iniciación musical. Estamos los dos en iniciación musical. Y está también Aldo, mi hermano, pero ahorita no vino, porque estaba en misa. Llegaba. Bueno, llega. También le mando saludos. Él también forma parte del equipo de lo que es la Academia de Música ABC Music. Muy buenas noches, mi nombre es Italí Bielorza Velasco. Y bueno, nada más para comentarles que tenemos un taller de iniciación musical. Hace rato preguntaban cómo podrían hacerle, ¿no? Cuando están pequeñitos los niños y a veces no saben qué actividad ponerles. Y bueno, nuestro taller no nada más se enfoca en la iniciación musical como tal, sino también en el desarrollo humano, actividades psicomotrices y de desarrollo personal. Tenemos actualmente a varios alumnos que, por cierto, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Ojalá nos estén escuchando. Y bueno, estamos a un lado de la farmacia Cristina. Por si quienes nos están escuchando tienen pequeñitos, entre tres y cinco años. Las puertas están abiertas, nosotros los atendemos, son clases personalizadas. Y van a ver que van a estar muy contentos porque el ambiente es muy bonito, muy tranquilo. Muchas gracias. Y me están diciendo que aquí faltan otros músicos de presentarse, que quieren presentarse y mandar saludos también. Porfa. Claro que van a pasar. Por supuesto que todavía faltan varios pequeños que tenemos por este lado. Vamos a ver, vamos a ver cómo se llama este amigo que tenemos aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Esaú Ricardo. Esaú Ricardo. ¿Vino tu papá contigo? Sí. A ver, ¿dónde está tu mamá o tu papá? A ver, vamos a invitar a su mamá para que pase de este lado. O a su papá. O a los dos. Vamos a ver. A ver, dime tú, ¿te gusta la música o tu papá te dijo, ve, porque yo quiero que seas músico? No, pues sí me gusta la música. Eso, le gusta la música. Así es. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo se llama usted? Buenas noches. Esaú Zabaleta Ortiz. Así es. ¿Cómo se siente usted al ver a su hijo aquí? Pues la verdad, contento. Agradecemos bastante al maestro Sandro toda su paciencia, todo su conocimiento que tiene respecto a la música. Ya ese jovencito tiene aproximadamente dos años y medio con el maestro Sandro. Y pues ha avanzado bastante, ¿no? Ha cumplido con sus lecciones y poco a poco va dominando un poquito su instrumento. Así es. Y pues, bueno, es su único hijo que tiene aquí en la... No, también Kevin que toca la trompeta. Él ya es un adolescente. También está con Sandro. Ya aproximadamente el mismo tiempo. Y los dos, pues les gusta la música y hemos estado apoyándolos para que ellos se desarrollen en este ambiente. ¿Se llama Kevin? Kevin. ¿Está aquí con nosotros? ¿Quién es Kevin? Hola Kevin, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te gusta también la música? Sí, sí me gusta bastante. A ver, ¿qué le dices a todos los amigos que se encuentran en casa? A los chicos que en estos momentos, pues, casi ni ya ni estudian, se dedican a otras cosas. A ver, ¿tú qué les dices? Pues que se acerquen a la música. La música es muy bonita y es un buen pasatiempo que puedes tener. Así es. Y algo que quiere comentar al último, que está orgulloso, me imagino, de sus dos hijos que están con nosotros en esta noche. Y sobre todo, aquí con el maestro Sandro. Sí, efectivamente, es un orgullo para nosotros y creo que para todos los papás que estamos con estos muchachitos. Han tenido ya varias presentaciones. El año pasado estuvieron en la Feria Anual de San Pablo Huistepec. En un evento, pues, bastante importante también a nivel estatal. Y nuevamente, pues, agradecer al maestro Sandro su paciencia. Nos hemos conformado como grupo. Hemos convivido como padres de familia y con estos muchachos también. Y la verdad es un ambiente agradable. Invitamos a todos los jóvenes, a los niños que tengan el deseo de participar, pues, que se acerquen con el maestro Sandro y se anoten con él para que puedan asistir a los cursos. Así es, y los encuentran al lado de la Farmacia Cristina. Así es que los dejo para que sigan con la música y regresamos. Claro que nos hace falta otros pequeñines. Adelante, don Panchito. Bueno, pues, tenemos aquí, dice, felicidades a la ganda. Necesitamos algo cultural. Sería bonito verlos tocar en el Zócalo como algunas veces estuvo el director Sandro. Bueno, pues, era la intención el día de hoy estar con ustedes allá en el Zócalo. Pues, afortunadamente, pues, nos avisaron que iba a haber evento y, al final de cuentas, pues, creo que no hubo nada. Y, pero, aquí nos lo estamos pasando bien. Y, próximamente, estaremos en el Zócalo. Recuerdo, ahora que veo a los pequeños, yo también vi de esa edad a Aldo y Sandro, ¿verdad? Empezar a tocar. También creo que su esposa tocaba ahí, ¿no? Pero, bueno. Pues, que yo los conozco desde pequeños, ¿verdad? A ellos, a estos esposos, ¿verdad? Los conozco casi desde que nacieron, yo creo. Bueno, entonces, pues, por eso, pues, me dio gusto, ¿verdad? Que estuvieran aquí en Soleil. Les agradezco a los padres de familia. Y, claro, que estaremos en el Zócalo próximamente. Estaremos allá con la banda, con espigas de maíz. Con el permiso de los padres de familia. Para que así todo estemos, hagamos una proyección de esta banda. Y, al final de cuentas, pues, también veamos el fruto que está dando esta bandita. Así como lo dio Aldo y Sandro. Que hoy los vemos convertidos en unos grandes músicos. En unos grandes profesionistas también de la música. Y también profesión que cada uno de ellos estudió. Y, pues, felicidades. Porque, pues, no se quedaron con lo que les dieron. Sino que ahora lo siguen repartiendo con otras personas, ¿verdad? Disfrutando de la música. Enseñándole a los niños el valor que tiene la música. Sobre todo, como decía el padre de familia anteriormente, ¿no? Ver y llevarse la sorpresa que la educación es desde un inicio. Que es a través de la música clásica que escuchó, creo, la señora antes de... Cuando todavía estaban en el vientre. Y ahorita ven el resultado. Que los niños están disfrutando de la música. Porque eso es lo que en realidad hacen. Y, bueno, pues, cambiando de tema. El 14 de febrero hicimos un concurso de cartas. De cartas amorosas y cartas, las cartas más antiguas. Entonces hubo un ganador de cartas, de cartas de amor, digamos. Y un ganador de la carta más antigua. La persona que ganó el primer lugar de cartas de amor. Desafortunadamente no ha venido, ¿no? La hemos llamado. Porque en la carta, pues, era una carta que le enviaba el pretendiente. Entonces, pues, yo me atreví a preguntar. Tal vez si eso es lo que hizo, que no viniera. Puede que me atreví a preguntar si le haría caso o no. Pues, ¿verdad? Porque ella conservaba la carta. Entonces, ahí se quedó. Ya no supimos más. Pero la estamos esperando para darle su premio. Pero aquí está la persona que ganó la carta más antigua. Y la doña Ofe. Que la apreciamos mucho aquí en Soleil Radio. Y le vamos a entregar su obsequio por la carta más antigua. Una carta que nos envió el 14 de febrero. Doña Ofe, a nombre de Soleil Radio, un pequeño regalo. Muchas gracias, don Panchito. Pues, nunca creí que guardar una carta me iba a dar este resultado. Pues, de veras que la tenía ahí guardada en mucho tiempo. Y ya cuando escuché el... Ahora sí que su voz de usted y diciendo que nos invitaba para concursar en la carta de amor. Pues, yo dije, no le escribo, mejor llevo la viejita que tengo, ¿no? Pues, me hace... O sea, que me... Es un recuerdo bastante grande el que me da, pues, al volverla a leer y todo eso. Pues, son cosas que ya pasaron de hace mucho tiempo, pero como dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Pues, por eso es... Vine, muchas gracias a usted por este regalo. Que, pues, no sé qué tanto es, pero... Está muy grande. Lo puede abrir, ¿verdad? Para que vea, ¿verdad? Está muy grande para mí, creo. Gracias. No, pues... Usted para que lo vean. ¿Verdad que sí quieren verlo? A ver, doña Ofe, a ver, pase usted para acá. No creo que sea un secreto. No, no, aquí no hay nada secreto. ¿Verdad? Bueno, es una bolsa. Es una bolsa para que doña Ofe también salga al chócalo, a pasear por ahí con su bolsa, ¿verdad? Bueno, pues, felicidades, doña Ofe, y un aplauso para ella. También, este... Gracias. Felicidades. Pues, ya que estamos reunidos aquí, también los quiero invitar para que ustedes nos dicen cuándo vamos al chócalo y con gusto vamos. Ya tenemos la autoridad municipal que doy en enviarnos el permiso, ¿verdad? De hecho, ya está el permiso, nada más que no lo pudimos recoger. Y entonces, el martes vamos a recoger el permiso para ya tener un permiso formal de la autoridad municipal para poder actuar allá en el jardín municipal. Bueno, pues, sí, doña Ofe, yo le agradezco y le agradezco a ustedes también que hayan tenido la confianza en venir con nosotros, en venir con nosotros, con Soleil. Les quiero comentar que Soleil Radio sin Valeras no es una estación comercial, es una estación al servicio de la comunidad, y por eso hacemos todos nuestros eventos, son totalmente culturales, y también gratis. Las fiestas que hemos hecho es totalmente gratis para las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad, que es nuestra función de llegar a todas esas familias. Nosotros aquí hacemos eventos que vienen los músicos, ya vino Aldo y Sandro dos veces, ¿verdad? Han venido aquí y participaron con nosotros allá en el jardín municipal, en el baile. Ellos no nos han cobrado ni un quinto, y nosotros les hemos cobrado absolutamente nada por venir a presentarse en Soleil Radio. Entonces, hago esta aclaración para que no haya confusión de que Soleil esté haciendo negocio con la cultura. Nosotros somos totalmente independientes y estamos a favor de lo cultural. Si alguien, alguna otra persona hace algo cultural, también nosotros vamos y lo transmitimos, porque es necesario que, si queremos que nuestro miahuatlán cambie esa base de cultura, y eso lo estamos viendo aquí los próximos ciudadanos, ¿verdad? que ya traerán otra mentalidad, ¿verdad?, de servirle a su pueblo y de demostrar que sí lo saben hacer. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes y esperamos contar con su presencia nuevamente, próximamente allá en el jardín municipal. Bueno, pues vámonos con más música, porque ya mucho bla, bla. Bueno, adelante, Iro. Así es, vámonos con música. ¿Qué tema tenemos a continuación? ¿Cómo se llama el tema? A ver, tenemos un saludo aquí antes, perdón, ¿eh? Dice un saludo para Dan y Ernestina, o Ernest, integrantes de la banda. Dice de qué año es la carta, de 1965, creo, ¿verdad? Del 65. Del 65, no hubo otra más antigua que esa. Dice qué año fue la carta de Doña Ojo del 65. Bueno, pues ya le contestamos, porque dice que quién contesta aquí en el chat. Bueno, pues, adelante. Así es, y el tema se llama... Danzón Nereidas. Así es, y suena la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No pues, siempre le ha gustado mucho la música, así que, pero no pensamos que a esta dimensión, pero le ofrecimos opciones de un curso, ¿no? Ya sabe que no queremos que en vacaciones se la pasen en la televisión, así que, órale, a un cursito. Pero encontramos lo de la música, este, supimos de Sandro, entonces dijimos, pues a la música, como le llama la atención, y pues la verdad le gustaba demasiado, le gusta bastante, va de un instrumento a otro, así que es un orgullo. Bueno, ¿dónde está el papá? ¿No vino? ¿Sí? A ver, ¿dónde está el papá? Vamos a... Algo que quiera comentarle al... Bueno, en primer lugar creo que felicitar a su hijo, y pues un mensaje, usted que puede decirle a sus papás que están allá en casita y que a veces los hijos le dicen, papá, yo quiero aprender música, yo quiero ir a... Yo quiero hacer un deporte porque yo tengo la experiencia, la mayoría de mis hijos hacen deporte y a veces no queremos que ellos lo hagan, que porque te vas a lastimar, que porque te vas a caer. Ahora si hablamos de música, no porque te vas a desvelar, que te vas a ir muy lejos, hace frío, peor si es por la sierra. Ahora siempre imaginamos antes de las cosas, ¿a poco no es cierto? Siempre no, pues si te vas a ir a la música, siempre es de noche, te vas a ir a otros lugares, bueno, imaginamos muchas cosas. ¿Algo que quiera comentar para el auditorio? Pues más que nada que apoyemos a los hijos en los sueños que tienen, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo cuando tenía cuatro años en el jardín de niños, se dibujaba con una guitarra, con un bajo, y le decíamos, ¿por qué te dibujas así? Y dice, no, es que yo quiero ser músicos. Y pues ahora sí que las cosas se dieron y aquí está, ¿no? Y le está echando ganas, este, no al 100%, pero ahí está. Querían sacar a los otros del músico que él quería tener de niño y pues hay que apoyarlos en las soluciones, ¿no? Si su ilusión es esa, pues adelante. Bueno, pues ya escuchamos. ¿Alguien más? A ver, ¿algo que quiera comentar? Vamos a aprovechar una vez el espacio. ¿Sí? Vamos a ir también a conocer a su hijo. ¿Quién es el abuelo? ¿El abuelo? Ah, ahora de bueno, pues qué bueno. Está el abuelo, está el papá, pero ¿quiere comentar algo? Sí, también me siento orgulloso como abuelo, pues de que a uno de mis nietos les haya gustado la música, porque yo quería que uno de mis hijos fuera músico, pero pues ahora sí que no se dio también. Pero pues ya que viene de los nietos, pues también me siento orgulloso. Gracias por el espacio que nos dan por acá. Bueno, pues no fue de envalde la idea, ¿no? Porque quieras o no, no fue el hijo, pero es el nieto. Lo importante, nunca perder la esperanza. Pues vamos a continuar y ¿qué les parece después de otro tema? Seguimos con la entrevista, así que váyanse preparando, no le tengamos miedo al micrófono, no pasa nada. Bueno, pues no sé, don Panchito, por ahí si hay mensajes, saluditos. Pues aprovechamos para seguir. Adelante. ¿Qué? Aquí quieren la sirenita, dice, para bailar. Lo malo es que ya se fue, no pidió permiso. Ya se fue, pero también pueden bailar los que están presentes, ¿eh? Ah, sí, cierto. Sí, aquí está doña Ofe, muy dispuesta a bailar. ¿Verdad, doña Ofe? Le falta pareja nada más. A ver, pues hay muchos caballeros. Ah, pues ya tiene ahí al lado, a ver. ¿Ya te has dado? A ver si hay forma de que toquen una para que baile doña Ofe. A ver, doña Ofe, ahí nada más, hombre. En un ladrillo, el danzón. Bueno, pues continuamos allá con... Claro que sí. ¿Qué nos van a tocar? Bueno, pues regresamos en un momento. Un, dos. Bueno, pues regresamos en un momento. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir entrevistando a las mamás, a ver, vamos a seguir así como nos vamos, a mi lado izquierdo. Señora, muy buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, Fresbinda Hernández, para servirle. Bueno, pues, ¿cuál de ellos es su hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? Soy abuela de Yael, del hijo de... Ahora le mire nada más, ¿no? Pues qué bueno, qué bueno que viene la mamá, la abuela. ¿Y usted? Mi nombre es Teresa Burgos, yo también soy abuela de Yael. Nos vinimos toda la familia a verlos. Es muy bonito verlos cómo van aprendiendo, ¿no? A uno se le hace que es difícil, pero pues no, está uno viendo de qué aprenden. Sí, pues están muy bien. Bueno, gracias, sí. Fíjense que la verdad, creo que es precisamente a esa edad de los tres años, los que saben, dicen que son la edad de cuando los niños fácilmente aprenden las cosas. Por eso es de que, si lo dejamos por el camino malo, así van a aprender rápido. Pero qué bueno que ellos están en un lugar, digo especial, ¿verdad? Especial y que podrán expresar más adelante con la música lo que ellos sienten. ¿Tengan algo más que quieran comentar? Pues no, está muy bien todo. Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. No sé, también tiene un niño o nada más viene a familiar. Venimos entre la porra para Yael. Ah, bueno, pues para la porra, muy buenas noches. Buenas noches. También, ¿viene con la porra o trae ya un niño? Venimos a acompañar aquí a nuestros hijos. ¿Quién daño es ese hijo? Emiliano, Emiliano. A ver, ¿dónde está Emiliano? Emiliano. ¿Se dejó al baño? Ah, no. ¿Emiliano? A ver, Emiliano. ¿Ya vienes de regreso o a veras más? Ah, él es bueno, pues este... A ver, mira, no sé, un mensaje que quieres enviarle a los niños que están allá en casita, que por ahí les viene la idea de la música. Creo que no importa si es una banda, es un grupo, lo importante es que es música. ¿Qué les puedes decir? ¿A qué edad te nació ahí la idea? Como decimos a veces, ese gusanito, ¿no? Que yo quiero música, yo quiero aprender música y empieza a crecer esa idea. Pues yo empecé a los once años en vacaciones de verano y con el tiempo me empezó a gustar y empecé a aprender más. Y pues con la paciencia del maestro Sandro ya me dejó aprender otras cosas, así. Bueno, pues ahí lo tenemos, no sé, algo más que quieras comentarle a tus amiguitos que están escuchando, ¿no? Es todo. Bueno, gracias. A usted, muy buenas noches. Buenas noches. Que también viene acompañando a la porra, a los niños, o tiene un niño allá en la banda. Traje a un niño. No, soy papá. Ah, Sebastián, ya participó con nosotros. Ah, el pequeñito, el más, el que carga el biberón. La verdad que es cierto, hay muchos niños que, bueno, quizá ya no se ve, pero antes a un año y todavía cargan el biberón. No sé, ahorita ya es raro verlos, pero sí, ahí no es que un año y todavía año y medio todavía no lo dejan, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a continuar. No sé quién me falta, ya pasaron todos. Bueno, pues si no, este, el director de la banda, ¿con qué tema nos vamos? Un pupurrí de Pérez Prado. Bueno, pues continuamos. En un momento regresamos con ustedes. Gracias. Un, dos, tres, cuatro. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Subtitulado por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos dice el director? Continuamos. Vamos a ver. ¿Qué nos comenta el director? Ya que me dejaron solo. Voy a hacerme acompañar de él. Pues a mí me da mucho gusto el poder compartir lo que sé. Yo soy músico desde hace muchos años. y pues me gusta me gusta mucho compartir lo que sé con los niños tenemos diversas actividades también, ahorita estamos empleando un poco de desarrollo personal y terapia corporal también para ellos, para que se sientan como más completos y bueno falta Dan de presentarse ahorita te lo encargo ahí porque luego se quieren esconder, Dan, falta Arafat, porque luego se esconden falta Richard también no les da mucha pena y este, y al ratito como último tema traigo este bueno, la tocamos al principio la vamos a tocar otra vez, donde los niños los pequeñitos tocan ya instrumentos de viento y este es auto calvajo, entonces tocan varios instrumentos también bueno, que te parece una vez los presento a ver este los que faltan, vénganse para acá acá estamos más que no tengan lo único que nos vemos somos los que estamos acá y no se preocupen a ver tu nombre yo me llamo Dan creo que eres el más ¿qué? el más grande ¿qué tiempo llevas con la música? cuatro años con uno de descanso bueno, lo importante es que formas parte de la banda así es que, no sé saludos para tus papás están aquí ¿dónde se encuentran? ¿de dónde eres? ¿dónde vienes? de casa, creo pues un saludo para mis papás que están en su casa no pudieron venir y ojalá no estén bien bueno, pues algo más para el auditorio que nos está escuchando precisamente para los jóvenes para los adolescentes que, pues como que no se deciden integrarse a una banda o, bueno formar parte de la música ¿qué les puedes comentar a ellos? ¿qué les puedes decir para que ellos toman esa decisión firme de decir yo sí voy a aprender música? ah, pues que de hecho sí la música es muy bonita y sí cualquiera la debería aprender ¿no? todos deberían aprender música porque te entretiene hay veces que no sabes qué hacer y pues dices no, pues me voy a poner a ensayar un rato ya con el tiempo van saliendo los frutos ¿no? que tocadas que ya ya claro que sí es bueno ¿algo más? gracias pues a ver vénganse por acá ¿cómo te llamas? Richard Yael Richard Yael ¿y vino tus papás? ¿no vinieron? bueno, ¿qué les dices a tus papás? que se cuiden que se cuiden ¿qué edad tienes? 11 años ¿qué tiempo llevas formando parte de la banda? casi 3 años 3 años bueno, pues ¿qué le comentas a tus amiguitos a los niños que te están escuchando en estos momentos? ¿qué les puedes decir con referente a la música? pues que se unan así a bandas o así a este actividades grupos donde puedan hacer actividades musicales ya que la música como nos dice nuestro profe Sandro ayuda en la escuela así en varias cosas bueno, a ver ¿quién de todos es el más inquieto de la banda? el más travieso el que no obedece porque me imagino que siempre debe de haber a veces el más pequeñito es el más este ¿o no? o todos son parejitos Calip ¿qué es ese? ¿dónde está? ¿no vino? ah, pues precisamente por eso no vino ¿algo más que quieras comentar? nada bueno, gracias otro me falta ¿cómo te llamas? Arafat ¿de dónde eres? de mi huatlón pero colonia barrio arriba arriba bueno, barrio arriba dice bueno ¿tus papás no vinieron tampoco? ¿sí? ah, bueno ¿qué le dices a tus amiguitos a los niños que para que se integren a la música? es muy importante la música que así pueden aprender varias cosas se divierten bueno pues ahí está el mensaje para los niños ¿algo más? no, gracias bueno vente para acá tú me faltas tú eres el último a ver tu nombre y el Arturo bueno ¿qué edad tienes? 10 años casado soltero no sé todavía ¿no verdad? con novia admiradoras me imagino que muchísimas no sé porque en la música acá al director la preguntamos al rato no, no es cierto bueno ¿tus papás? aquí están aquí están ah, bueno pues ahora sí coméntenos algo con referente a la música ¿qué tiempo llevas? bueno comencé a hacer música no sé creo que hace dos años no llevo el tiempo pero sí cuando alguien se entrega a la música es como sentir que tienes un nuevo amigo un nuevo compañero como en la escuela ahí la música es un buen pasatiempo para todos nosotros aunque nos cueste un buen pasatiempo para todos bueno creo que nada es difícil nada es fácil todo y no te vayas no te vayas todavía bueno pues este por último un mensaje más para ahora en lugar de los niños para los papás porque a veces los niños quieren ir a la música pero los papás no lo dejan no, no vayas entonces ¿qué les puedes decir? precisamente a las mamás porque no sé creo que las mamás son las que más quieren tener los hijos aquí ahora no vayas porque te puede pasar algo ¿no? ¿qué les dices a esas mamás que dejen ir a sus hijos a la música? pues que sí las dejen así como un ejemplo como el que usted dice que no los dejen está muy lejos no, es es un pasatiempo y además las mamás ahorran mucho trabajo ¿no? de cuidarlos no, que sí que sí no, que sí que sí que sí los que sí los dejen ir porque para divertirse un momento no estar ahí en la casa jugando y jugando y nada más bueno, pues ya escuchamos ¿algo más? ¿ya no? bueno, pues gracias son todos de este directo bueno, pues este bueno un aplauso más para los niños un aplauso para los niños bueno, pues también quiero presentarles yo al por si no lo conocieron en su juventud quiero presentarles también al al creador de estas de estas banditas ¿verdad? de música como fue la bandita ¿verdad? ¿cómo se llamaba la bandita? la minibanda el señor Gabriel Gabriel Bustamante ¿verdad? Gabriel Bustamante inició también como misioneros anteriormente también en otra agrupación musical y después el grupo misioneros y desde ahí también iniciaron ya como una agrupación diferente a las demás ¿verdad? por su actuación en el escenario y y él me obsequió uno de estos discos que lo conservo y que siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo lo hago porque gracias a este señor también y a su señor esposa al día de hoy pues ven ustedes los resultados desde aquella época de que ellos eran primero misioneros después fueron misión eros pero era eran los mismos y y pues yo lo conservo porque también yo los vi iniciar así como vi iniciar a la minibanda ahora estos niños y créanme que para mí es muy agradable haber tenido esa oportunidad de convivir con esta familia de músicos ¿verdad? bueno y también quiero invitarlos para este 30 de abril quiero aprovechar y a lo mejor abusar de su buena fe resulta que tenemos 20 20 consultas gratis de oftalmólogo para los niños de escasos recursos que no que no ven bien que tienen problemas con su visual visual ¿verdad? entonces tenemos 20 armazones que nos dio la doctora cita nos los va a regalar nos regaló 20 armazones nos regala las 20 consultas nos regala las 20 graduaciones todo va a ser gratis el único costo que va a tener son las micas con un 30% de descuento no sé en realidad no le pregunté cuánto vaya a costar cada 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 mica pero yo quisiera de que fueran totalmente gratis para los niños que a veces tienen problemas con la visión y sobre todo las personas de escasos recursos y como les decía les comunico a ustedes porque yo quisiera que ustedes me ayudaran a encontrar a esos niños ¿verdad? que ustedes nos trajeran un niño para que pudieran darle esos lentes que a lo mejor por eso algunos se atrasan en la escuela algunos desafortunadamente las personas no tienen para una consulta y dejan pasar el tiempo y ya después es demasiado tarde y se los comento porque en una ocasión trajeron a un joven de 19 años que era que es sordomudo entonces lo canalizamos a Coral hay una fundación Coral allá en Oaxaca que es para sordomudos ya les habían dado en el DIF un audífono para escuchar pero el muchacho decía que no le servía y pensamos de que en realidad no servía entonces yo me lo coloqué y si funcionaba lo que pasa que entonces hablé a la fundación que por qué el muchacho decía que no le servía y me decían que pues ya era demasiado grande y no lo habían preparado entonces el muchacho no sabía que era sonido entonces por esa misma razón no sabía si si escuchaba o no él decía que no le servía entonces lo mandamos a Coral por medio de la estación tengo contacto allá con ellos y por medio de de Soleil lo atendieron y ya hace unos días tendrá como unos 15 días que vino el muchacho ya vino pero me dice que ya ya puede escuchar pero desafortunadamente no le entendí verdad entonces y es que a él lo llevaron ya muy muy grande al estudio muy grande ya se se preocuparon por él y lo trajeron no crean que por su situación sino que porque querían que el muchacho ya trabajara pero no sabían cómo ponerlo a trabajar si el muchacho no escuchaba y eso pasa porque desde niños pues pues las personas de escasos recursos pues no pueden verdad atenderlos entonces pues yo les pido ese favor si ustedes conocen alguna persona de escasos recursos que tenga algún niño con algún problema de la vista pues nos los hagan saber los anotamos para que pasen a consulta y ya ellos pues ya el oftalmólogo la doctora Cita nos dirá que es lo que se tiene que hacer verdad y si podemos que ellos los lentes les salgan gratis pues mucho mejor verdad entonces pues yo les pido ese favor no sé si si sea muy muy pesado para ustedes pero si si lo pueden hacer pues yo se los voy a agradecer gracias bueno pues continuamos ya creo con las últimas melodías le agradecemos a a los niños a los jóvenes al director el haber estado aceptado la invitación de Soleil para estar en esta noche próximamente estaremos nuevamente verdad bueno pues algo para despedirnos vamos a tocar dos temas este son de calenda y otro tema y ya nos vamos bueno pues continuamos un saludo un saludo ¡Gracias por ver! 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 Un medio de comunicación sin límites, sin barreras, que tiene como objetivo principal brindar un espacio de expresión de las necesidades y logros de las personas con discapacidad y adultos mayores. Ahora y para siempre, Estrellas Doradas de Aldo y Sandro. ¿Quieres que tu fiesta sea inolvidable? ¡Contrátanos! ¡Te garantizamos el mejor ambiente! ¡Te proyectamos la mejor música versátil! Además, te ofrecemos el show con tuba y tambora. ¡Nos ajustamos a tu presupuesto y a tu espacio! Contrataciones en Benito Juárez, 304 en Farmacia Cristina. Teléfono 5720625 o al celular 951-179-9225. ¡Síguenos en fe! ¡Estrellas Doradas de Aldo y Sandro! ¡Estrellas! 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 ¡Cuando en las calles! ¡Chempa! ¡Buscas cancelería de aluminio! ¡Ven con nosotros! ¡Trabajamos la línea española, Euroven y arquitectónica! ¡Canceles y puertas para baño! ¡Vitrales sobre diseño! ¡Picelados y esmerilados! ¡Vidrio reflecta! ¡Filtra sol! ¡Transparente! ¡Opacos y antirreflejantes! ¡Instalado o al corte! ¡Tenemos todo lo que usted necesita en el hogar, comercio u oficina! ¡Somos fabricantes de puertas automáticas y distribuidores de equipos Meri! ¡Damos servicio y mantenimiento, venta de equipo y reparación! ¡Contamos con mano de obra especializada! ¡Nuestra calidad y el buen precio nos distingue! ¡Realizamos trabajos urgentes! ¡IMA! Servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Rayón número 104 El Instituto Estatal de Educación para los Adultos de esta ciudad y Soleil Radio Sin Barreras invita a todas las personas que tengan alguna discapacidad visual y que no hayan cumplido su educación primaria o secundaria a inscribirse al sistema abierto para aprender a leer mediante el sistema braille Para mayores informes, acérdense a la coordinación de la zona 2004 ubicada en calle 3 de octubre número 401 esquina con Apolinar García, Colonia Centro o unícate al teléfono 572-2043 números en cabina 951-236-2531 572-2039 Nuestra visión es expresar las necesidades y logros de las personas con discapacidad Nuestro objetivo, difundir y promover las capacidades y no las limitaciones Somos una radio diferente Programas en vivo, entrevistas, música, salud, programas de motivación participación de personas con discapacidad Aquí, la persona más importante eres tú Para tus reuniones, luces sonidos short circuit Pone a tu disposición Iluminación de luces inteligentes Pantalla G Circuito cerrado de televisión Sonorización a bandas y grupos musicales Entendido por su propietario Francisco Velasco Bastida DJ Paco Contrataciones en calle Ignacio Rayo número 108 En Mini Super Sofía Teléfono 572-1469 572-079 Y 951-187 York City Pinta Colombia Atención municipio público en general Curas Beren Te ofrecen lo en pintura inílicas Esmaltes e inhabilizantes Y herramientas trupe Con pintura Beren Pintas bien Y a la primera Es ecológica Y al mejor precio de la región En estas vacaciones Renueva casa Oficina O negocio Con pinturas Beren Y si mencionas que lo escuchaste En Soleil Radio Tenemos un 10% de descuento Estamos ubicados En calle Ariano Escobedo Número 203 Centro A los pasos De los semáforos nuevos Esquina Benito Juárez Servicio a domicilio sin costo Al teléfono 951-145-8276 Pintura Beren Beren La pintura Con La Lavable Y durable Tiene pintura Y En la cumbra De una cubeta De pintura Gracias Un galón Así Beren Premia Tu confianza Pinta con confianza Pinta con confianza Pinta con ver Soleil Radio Sin barreras Programas vivo Entrevistas Música Salud Programas de motivación Participación De personas Con despacidad Aquí La persona Más importante Es tu Soleil Radio Sin barreras Nuestro objetivo Difundir y promover Las capacidades Y no las limitas Aquí La persona Más importante Eres tu Soleil Radio Sin barreras Nuestra misión Llegará A todas las familias En donde exista Una persona Discapacidad La tercera edad Aquí La persona Más importante Es tu Música 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 Distribuidora de Calado Fashion Te invita a iniciar tu propio negocio Con precios De fábrica Ven y adquiere tus catálogos Primavera Verano De marcas Andrea La Terra Belly Shoes Colección Price Shoe Moda Club Y muchas Muchas Marcas ¿Qué esperas? Haz tiempo con nosotras Ganando un ingreso extra En tu tiempo libre Pregunta Por las promociones Te sustituimos tu pedido Todos los días Distribuidora de Calado Fashion No somos la única Pero sí La más rápida La entrega De tus pedidos Nos encontramos En calle Apolín García Número 107 O el 5 de febrero Número 309 Comunícate al 951-109-5594 Alok 57-219-88 Distribuidora de Calado Fashion Las mejores marcas para tu estilo Grupo Neblina El Dominio Sur Contrataciones con sus propietarios La señora 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 La señora